La voz de Jorge Negrete, unida a la de Pedro Vargas, cantando para ustedes Amor, con amor se paga Por tu culpa, mujer, por tu culpa Este amor que te tengo vivada Lo rompiste es por ser insoluta Y por eso la pena me embriaga Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar que me diste la mía Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy, si hoy tu traición me amaga Como hombre me aguantaré Pero anda con tu tiempo Ch, 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 cállense Que a mí este hombre me cae muy bien Y mira por dónde va ¿Cuál de los dos es Negrete? Que las heridas que siento Con otro las pagará Despacito te entraste en mi alma Como se entra en la carne una dada Me rompiste es mi vida y mi calma Pero amor, con amor es separado Andarás por veredas ajenas Y tendrás mucho más que conmigo Pero el mundo está lleno de penas Y esas penas serán tu castigo Amor, con amor se paga Y algún día te cobraré Si hoy, si hoy, tu traición me amaga Como hombre me aguantaré